Alguien acaba de publicar un gran comentario sobre nosotros y queríamos compartir su fantástica retroalimentación con ustedes. Nos encanta decir a todos acerca de ello, porque nuestro objetivo es proveer a cada persona una experiencia de cinco estrellas. Hacemos lo mejor que podemos cada vez. Aunque nunca pedimos retroalimentación, siempre apreciamos escuchar que hemos hecho un gran trabajo, ya que nos esforzamos por mejorar constantemente nuestros servicios, escuchando, enfocando y cuidando cada vez. Y estamos seguros de que usted apreciará nuestra calidad inigualable y atención al detalle. Su satisfacción es nuestra mayor prioridad y vamos a trabajar muy duro para conseguirla. Gracias por su atención. Esperamos gustosamente trabajar con usted. Póngase en contacto con nosotros hoy al número en pantalla. ¡Que tenga un gran día!